¿Qué es la indisciplina? ¿Qué es la indisciplina? Una compañera que me dio la información Sobró un verdito juego que anda rodando las redes sociales Donde se aprieta el niño por un lugar, unas arterias Que produce, lo duerme y lo lleva a la inconsciencia En gran parada, un joven le practicaron de nuevo, voluntariamente Hijo de una profesora Y el muchacho quedó inconsciente Por suerte, se llevó a la clínica Hubo que internarlo Pero el médico informó Que de no, eso es un procedimiento Que él lo hace Y le para el oxígeno al cerebro Que si se dura El cerebro dura X tiempo Sin que el oxígeno vuelva Produce una parálisis en el cerebro Automáticamente el niño muere Te quiero tratar breve Y sobre la ética Compañeros, vamos a cuidarnos Ah, yo soy maestro en la escuela No, usted es maestro en la escuela Y es maestro en la calle Tiene que respetarse Para que después mañana no sea cuestionado Son sonidos muy personales Pero maestro, vamos a levantar para que nos vean diferente La mala calidad de los almuerzos Y estamos diciéndole a los suplidores Aprovechando los medios de comunicación Que tienen tiempo Y han tenido suficiente tiempo De hacer los ajustes en el almuerzo Y las peticiones que hemos venido haciéndole A estos suplidores Que mejoren la calidad del almuerzo Y del desayuno En los centros educativos Y queremos pedirle desde ya esta asamblea A los suplidores Que comiencen a hilar fino Que con un buen 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 Gracias por ver el video.